Invitar a todos los compañeros de educación física a que se unan a este esfuerzo, a este trabajo de profesionalización docente, donde ellos tienen que demostrar habilidades, las innovaciones pedagógicas, innovaciones en material didáctico. Todo lo que es este concurso entra en sus capacidades, sus habilidades, su conocimiento en esa implementación. Esta es la 17ª edición que se realiza a nivel nacional, estamos ahorita con la etapa estatal. Esta etapa estatal también, en esta edición, cae en la responsabilidad de esta ciudad de Nogales, Sonora.